Hoy, 7 de mayo de 2014, en la audiencia general, el Papa Francisco recordó el don del Consejo, recordando al Espíritu Santo. Como siempre, el Papa Francisco fue recibido por una gran multitud. En esta ocasión llamó la atención que una mujer de edad avanzada fue alzada en su silla de ruedas para que el Papa pudiera abrazarla. Hoy consideramos el don del Consejo. Este es el don con que el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida concreta, siguiendo la lógica de Jesús y su Evangelio. Ilumina nuestro corazón y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, para que nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones no nos dejemos llevar del egoísmo o de nuestro modo de ver las cosas, sino de lo que Dios quiere. Al mismo tiempo, nos lleva a conformarnos cada vez más con Jesús como modelo de nuestro obrar. ¿Qué podemos hacer para ser más dóciles a este don de consejos? La condición esencial es la oración. Gracias a la intimidad con Dios y a la escucha de su palabra, va madurando en nosotros una sintonía con el Señor que nos lleva a preguntarnos constantemente qué es lo que el Señor desea, qué es lo que al Señor le gusta, cuál es su voluntad. Por otra parte, el don de consejos, como los demás dones, constituye un tesoro para toda la comunidad cristiana. Saludo con afecto a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina, y otros países latinoamericanos. Que la intercesión de la Virgen María en este mes de mayo nos ayude a vivir nuestra vida cristiana con más docilidad a la voz y al amor del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Yo influyo en Roma. Yo influyo en Roma.